Muy buenas a todos y en Yurikis, como ya sabéis hoy se me ha fastidio el vídeo que tenía Black Ops pero está sin audio y está sin el audio de Discord que jugué con Luis que también estoy con él ahora en este vídeo de Rocket League y como ya dije quería subir otros juegos que me gustan y que quiero jugar y estamos en ello, estamos en Rocket League, soy malísimo, eso ya lo digo, lo aviso y vamos a echar unas partidas, una partida, dos, ya veremos, según se haga de largo el vídeo y nada Yurikis, nos vemos en el primer partido de otro vídeo Bueno Yurikis, ya estamos en el primer partido, vamos a ver qué tal se nos da aquí ¿Voy yo? Sí Voy, ala Ya le va a nuestro campo tío Yo la he tirado para allá, para la banda Oh, la toca a ese Me ha quedado en medio, a ver este Hostia No va afuera ¿Me ha podido tocar? No No Dale ahora a ese pie Me ha pegado como un micro lagazo Bueno, vamos para adelante, hostia que mal le ha tocado tío Me ha quedado aquí, me ha quedado Uh, a ver ese como me ha tocado, no me ha tocado Vale, vamos para adelante Este lo exploto Ese lo ha despejado para allá Vale tío Para el segundo palo Mira, me creía que le iba a dar tío, ahí ha volado mal ¿Estás por aquí o no? Sí, sí, la puedo coger si sale para acá Este lo... Vale tío, ha llegado Ha llegado No, que malo Buena Guau, le doy Síguela Sí puedes No, le da el otro Aunque ellos están haciendo aquí cosas raras Ya vas tú, ¿no? Gol, es gol Me ha pillado afuera Juega de Yuriki, como veis, malísimo Pero bueno, a ver si podemos remontar, ¿no? El tiro ha sido ahí Sí Con cuatro minutos que queda El otro día íbamos ganando nosotros por un montón de goles sobra y luego nos remontaron Sí, eso sí Por cierto, este mapa creo que no lo había jugado, ¿eh? No, ni yo Creo que no, ¿eh? Este me lo ha robado A ver si la puedo centrar, tío, aunque sea Toma Nooo Se le ha quedado perfecta, mierda El gol No, va afuera, va afuera Va Va afuera Lo malo es que no llevo nitro Yo estoy aquí también Salto, salto 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 por nitro Vale Se lo ha quitado al tío La toca Yo sí Yo la voy sin hito Me cago en la puta, lo habrá fallado ¡Nol! ¡Venga, qué suerte, tú! Fíjate en la repetición Nada, Yuriki, esto está remontado, pero vamos Mira, 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 mira cómo remata, tú No, hombre, eso sí es suerte, yo creo No, hombre, no se lo cree ni él Vea, vamos a ponerlo en serio, que esto está remontado Voy yo Mira y se ríe Qué tío Llega el no, no? No Yo sí llego a salvar esta Se ha reído porque sabe que ha sido suerte El tío para acá Mira el tío para allá Hostia, es que mal había volado Y viene el tío Vale Vale, le toco para allá Tócalo a través, si puede Toma Te la paso para el medio Que larga, vale ¿Qué hora tienes? Oh, qué mal No llego yo Buah tío, lo he hecho fatal Cubre la portería porque vamos para allá Hostia Cómo ha salido así Malos tío Bien te los llevas Ah, llega ese Buah tío Yo acelera ahí, pero no ha llegado Y este la toca aquí Te la toca también ahí La pincha No, no la toca Dale tú Buah al palo El gol, vamos Toma Vamos Yurikis Al palo, gol No ha llegado al palo, llego yo Vamos, vamos Te han reído, a ver si la risa les cae mal Venga hombre No, va fuera, va fuera Toma, ha dicho Bien Si, ha dicho toma Te le he dado el gol ¿El gol? No tío No, se me ha ido el coche tío He derrapado de más Venga hombre No, lo he dado Sácala Madre mía tú Que no tengo controlado el esto Toma Te la centro No llego No llego Eh, tú ya No tío ¿Qué coño? Le salvo, Izzy Gente, cuéntate eso ¿Qué hago la puta? Tú ya Hola Venga Tira para el otro lado Bien Este no para de empujarme Pues si te empuja la meto Ahí la tienes ¡Woohoo! Sí señor ¡Vamos! Venga más empatado Es DJ y Ricky que me encantan los coches, me encanta el fútbol, esto es una mezcla mortal Una mezcla explosiva Voy Se queda Por cierto Nuestro campo ¿Usted que se ha quedado atrás? Uy, casi llego Joder Tú ya, si puedes tocarla ahí Uy, que buena Ah tío Tío como ha salido eso de largo, ¿no? Hostia Sí hombre, claro Al final vas a meter un gol así de esa manera Venga, va Veo si hago algo, aunque no lleve nitro Veo si hago algo ¡Vamos! ¡No mierda! Casi Me ha empujado el otro Voy para atrás Ya, por aquí Si la centra estoy por aquí Ahí te la dejo Oh, qué lástima No me jodas Me he echado demasiado encima Me he echado demasiado encima, tú Uy, le ha dejado ese ahí No estamos ninguno atrás, eh Hostia, se la lleva Ahora esto lleva atrás No, va afuera Venga Toca la... Uy, casi Se la centro ¡Noooo! No es tuya No mierda Mientras no se meta a gol Uno No, no, ya Bueno Voy Va si yo me quedo, vale Hostias Hostias Pimba Madre mía No, el gol No tío Hemos perdido Joder Joder Qué... Suerte Pues nada Como ya veis Hemos hecho unos mancos Esto... Lo hubiese parado cuando Sabía jugar Pero ya no sé Así que no... No le he dado doble salto Y eso me ha matado Tampoco he tenido confianza Así que vamos a... Vamos a la siguiente ¡Siguiente partido! Bueno, ya estamos en el segundo partido Estamos contra los mismos Así que vamos a ver si podemos... Vengarnos Toma Llego, 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 llego No llego Buah, qué cabrón Que le ha tocado Hola Hostias Don mio ¿Puedes despejarla? Si Bueno Hostias Venga, hombre Los vuelos... No los tenemos controlados Tiene tanto tiempo en jugar Bueno Es bueno Si jugamos más Ya sabéis En Yuriki Si queréis que subamos más vídeos de Rocket League Apoyar el vídeo Y... Si queréis ver la perspectiva de Luis Pues... En su canal está, ¿vale? Que lo pondré en la descripción seguramente Seguramente no, seguro A ver... Con Luis hay que ganarles Buah, tío Estoy fatal Joder, el rebote Bueno, a lo mejor Ah, se le ha quedado el otro Muy bien, quedamos uno contra dos A ver si la puedes tocar Olé, tírala por medio Nooo No, mierda La he frenado Olé Olé Oh Vamos Como hablo... No sé cómo hablaba por aquí No sé hablar Mira, mira Tío Vale Voy a alterar el gol Pues nada, asistencia de lujo Y... vamos Vale Tío Tío, yo para mí que la he echado posta Hostia No va adentro, pero esa... No, la ha fallao La ha fallao otra vez Tío Buena Vámonos Vámonos Ay, que no la toca yo No llego No llevo nitro A ver... No la toca Vamos Toma Venga, a ver si le he ganado por goleada Que el otro partido haya sido... Un sueño Mira los dos ahí Mira los dos ahí Hemos hecho el tiro de... Oliver y Benji Dale, Oliver y Benji Voy Voy a por el peloto Y salir para jugar Por lo menos Pullle Pulllo Qué manía que tengo con los nitros, tío Voy yo a por el balón, eh Vale, vale, vale Hostia, que la toca a esa ahí A ver, espejo, si puedo, no No puedo Venga, hombre Es gol, gol No, tío Yo quería dejarla por tiracero, pero... Va Pues... Voy Pues... Va a ser gol directo Directo, no Pero una asistencia sí que ha sido, ¿no? Sí que lo ha sido, vamos Estoy seguro Pues me creía que le haya fallado, ¿sabes? Mira ahí Olé 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 a los aéreos y todo Ya ves que sí que se ha ido ajustado Esena de la vez que habláis, no lo he oído casi Vale, me adelanto por si quedas por aquí en medio Olé a los aéreos y todo ¿Te has tocado yo? ¿Has sido tú? Sí, he sido yo ¡Hostia! ¡Uuuh! ¡Te ha empujado! ¡Dios! ¡Qué lástima! Pues hasta el ministro se lo ha visto, pues si acaso viene para acá Toma Hostia, le he tirado para el lado yo Me voy a hacer... esto Toma Buenísima, eh ¡Hola! ¿Qué ha hecho? Me has tirado fuera No tío, y yo no cojo los nitras Vale, a toque Otro tiro de Oliver y Benji Buah, me ha explotado otra Mira, ahora me ha torcido Aquí va a marcar Mira estos que hacen Toma Hostia La paro, la paro ahí Esto me gusta menos Tío, la espejo otra vez Hostia, la toca Bien ¡Toma! ¡Vamos! ¡4-1! Ahí vamos El primer partido es que estábamos desentrenados Esto es un partido de ida y vuelta como en el fútbol Así que... ¿Hemos quedado cuánto? ¿3-2 antes? ¿En prórroga? Sí Me han marcado el 3-2 en la prórroga Hay que ganarle por más de uno y así ganamos Esta vez no me va a pasar lo mismo de antes Esta vez voy a salir antes Uy, el centro ese Me he quedado paro yo ¿Qué va a hacer ese? ¡Oye! ¡Qué miedo! Se lo iba a hacer La he sacado bien Ese no le da ¡Aaah! Tío, la para el otro Y esta no le doy pero se te queda ahí A ver qué hacemos Esto, hago esto y ahora esto Y gol ¡Vamos! ¡5-1! Claro que sí Si es que Nos ganan aquí sin práctica ni nada Y claro, cuando le coges un poco el rollo Pues ya Así que voy a por la pelota Ese no ha ido ahora, le da miedo tú Con la confianza que llevaban antes O sea, la confianza es mía ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Ah! Va afuera, mierda Ahí para atrás No se crea que lo iba a explotar y se ha quitado de en medio ¡Ula! Ha matado a su compañero ¿Te la pongo ahí? ¡Hostia! No venía No, venía él Bueno, ahí la deja A ver si te la puedo centrar Toma No ¿Eso? ¿Eso es otro centro? ¡Hostia! Me ha pasado ¡Gol! ¡Gol! Te puedes hablarles tú, Luis Que yo no sé que botón tengo para hablar Ni yo Sí, ese Hemos ganado ¡Hola! Hemos ganado Esto es la Champions, ¿no? Entonces hemos ganado ¿Qué ha dicho? No lo he oído ¡Toma para allá, hombre! A ver si marco esto o no, mierda ¿La paso yo? Porque el alto no, pero... Vale ¡Hostia, no! A estos coman O... no, mejor no Me siento, chavales Esta vez no va a haber revancha O bueno, lo que queda es Luis O bueno, lo que queda es Luis Si queda es Luis Hacemos otra revancha Eso es lo que... Lo que tú veas Veas entrártela A ver... ¡Toma! Esto tiene que ser... ¡Ay! ¡No, tío al palo! Porque el poco... 7-1 casi, eh Vale, le echamos otro Para que vean que... Se ha ido... Se ha ido uno No creo que quieran revancha Yo le vamos a dar Para que no se crean Que no queremos revancha ¡Se van! ¡Se van, chicos! ¡Se van! Bueno, JinYurikis Hasta aquí llega el vídeo de hoy Hemos jugado Rocket League Espero que os guste Espero que le deis apoyo Porque es un juego que me gusta Y me gustaría subirlo Más veces al canal Aparte es un juego Muy dinámico Que se puede grabar muy rápido Y si tengo un día que no puedo Pues... Unas dos partidas rápidas y tal Y lo subo muy rápido Ya sabéis Lo que juego Lo grabo Lo subo Si pierdo Si gano Sea lo que sea Así que JinYurikis Si os ha gustado Dadle a like Suscribirse Activar la campanita Y bueno Luis Si quieres decir algo Antes de terminar Pues nada que os ha gustado Decidlo abajo Y seguiremos subiendo más vídeos De Rocket League Pues eso chicos Un saludo Y hasta luego